Tori Roloff de Little People comparte un adorable video de su hija Lila, 2, besando a su nuevo hermano Josiah. Tori Roloff de Little People, Big World compartió un adorable video de su hija Lila de 2 años besando a su hermanastro Josiah. Tori, de 31 años, compartió una serie de historias de Instagram de niños pequeños que pasan tiempo juntos. La estrella de LPBW le preguntó a Lila, que usaba ante ojos rosas, ¿es tu hermano? Es todo. Vitoreó Lilia. Significa que sí. Después de eso, la niña se tomó de la mano con su hermano. Entonces Lila le pinchó las orejas y la nariz con los dedos. Tori preguntó, ¿me amas? Luego se inclinó y le dio a Josiah un dulce beso en los labios. En la historia final, la estrella de telerealidad compartió una instantánea de un tercer niño abrazando a un conejo blanco de peluche. Lo más leído en entretenimiento. Ella escribió en la publicación, ¿qué pasó esta noche y él es diferente? La estrella de telerealidad recientemente dio la bienvenida a su hijo recién nacido Josiah a principios de mayo. Además de Lila y Josiah, Tori y su esposo Zach, de 31 años, tienen un hijo, Jackson, de 4, y juntos. Venta de finca. El padre de Zach, Matt Roloff, de 60 años, reveló recientemente en Instagram que se había ofrecido a vender una granja de calabazas en Oregón. El arzobispo Rojov exige alrededor de 4 millones de dólares para vender la casa original, y el granero rojo donde él y su exesposa, Amy, de 57 años, criaron a los niños, según el Wall Street Journal. Los fanáticos de LPBW saltaron a la sección de comentarios, acusando a la estrella de reality shows de no vender su fortuna a la posteridad. Un fan trajo a los hijos de Matt y preguntó, ¿ninguno de los niños trató de comprarlos? Todos son lo suficientemente buenos, dijo Matt. Tuvimos una oportunidad muy justa. Disputa familiar. El reality show seguirá a la familia de Jack, y Tori a medida que crecen con su suegra Amy y su nuevo esposo Chris Marek, de 59 años. Los fanáticos acusaron a Amy de ignorar a su nuera, Tori, cuando celebró el cumpleaños de los gemelos. Amy publicó dulces tributos en Instagram cuando sus dos hijos, Jeremy y Jack, cumplieron 32 años. En la primera instantánea, Jeremy y Audrey, de 30 años, estaban de vacaciones en Hawái. La pareja son padres de tres hijos. Hija Amber, tres, hijo Bode, uno, y bebé recién nacido Radley. En la segunda foto, Jack se tomó una foto grupal con Jackson y Lila. Sin embargo, no parecía haber Tori en la foto. En un trailer reciente, las tensiones entre Jack y Matt se han convertido en una pelea sobre quién se hará cargo de la granja. TLC inicia la nueva temporada 23 el 17 de mayo a las 9 pm. Pagamos por tus historias. ¿Hay alguna conversación sobre Tim Sanu S.A.? La primera foto de Tim Sanu S.A. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.